Y hoy ya vas a entrar A vivir solo recuerdos Será loca ni ventana Si es rabia lo que siento Te lo juro soy sincero El orgullo es mi defecto Eres lo único que tengo Amor Tú no sabes que te quiero Con respeto te confieso Te has matado en tu corazón 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 Te has matado en tu corazón